Sarfamili Prende el micrófono que ahora todo es vuelta Loco Fer, mucha gente en la que confié me terminó traicionando Yo camino solo porque porto mi resguardo De arriba me amparan, no conozco el miedo No digan más mentiras si ustedes son todo enfermos Lo que están tomando les está haciendo mal El que te la vende te la corta con sal No sé lo que ustedes quieren venir a hablar Si nosotros sabemos que nada de eso es verdad Porque zombies, solo ustedes no se paran Mis rimas lastiman más que las balas Ustedes no saben con quién se metieron Porque nosotros somos primero Tenemos los contactos, los puntos exactos Lo que encontraste es innecesario Cortate una pierna, cortate un brazo Sin efectivo no hacemos contrato Estamos activos, pana no te va a meter en un lío Que nosotros estamos ready pa' Bájate de donde vos te has subido Pana no te va a meter en un lío Que nosotros estamos ready para causar tu suicidio No tienen letra, yo tengo miles Mi barra son como los misiles Te van directo al talón de Aquiles Te maten solo, son todos giles Ustedes no, no tienen mis esquiles Saben que son todos unos reptiles El inconfundible que suena a pleno Porque yo le suplo del combustible Porque en la música crezco Tengo mi forma, yo no me parezco Si se interpone lo desaparezco Mientras que fumo y me tomo un refresco Hey, tengo todo lo que yo me merezco A su panorama yo se los curezco Y si hablan mal de mí Yeah En la cara que yo me le aparezco Activo, pana no te va a meter en un lío Que nosotros estamos ready pa' Bájate de donde vos te has subido Pana no te va a meter en un lío Que nosotros estamos ready para causar tu suicidio He visto escenas traumáticas De algunas locas lunáticas Acciones que fueron cínicas Y terminaron en la clínica Yo no les ando con vueltas Su mente disuelta en mi letra específica Para todo el que a mí me critica Y todas sus letras son típicas Tuve mil caídas pero sigo aquí Le sigo metiendo así lo decidí Ninguno sabe lo que yo viví Con malas y balas y sobreviví Así que tenganlo claro Que en la relación no hacemos reparo Somos los pieles, ustedes son los aros No se comparen, yo no me comparo Volvimos con la pesadilla Para opacar a todo el que lo brilla Lo hacemos corta de forma sencilla Que no suena el más y ahora nuestra es la silla Más muerte que en el confuro No se confunda que bebe sea duro No confiamos nadie, estamos seguros Ajuste la mira que yo sí facturo Santolini Sarfamili Que estamos de vuelta Volvimos con la pesadilla Para apagar a todo el que lo brilla Para apagar a todo el que lo brille Todo el que lo brille Gracias.